Este domingo, en esta semana, el presidente Ortega ordena una reforma ilegal a la ley electoral para proteger a Roberto Rivas. Esta ley es, además de inconstitucional, es una estupidez política y un monumento al cinismo. ¿Cuáles son las implicaciones nacionales e internacionales de la impunidad? El poder absoluto es un poder esencialmente corrupto. El turismo se impone como uno de los sectores más dinámicos de la economía, pero todavía estamos a la saga en infraestructura. El turismo debe ser una prioridad nacional. Sin esa priorización es muy difícil que logremos alcanzar en un corto o mediano plazo los objetivos que como país nos planteemos. ¿Qué deben hacer el gobierno y el sector privado para potenciar el crecimiento del turismo? El poner el desarrollo del turismo en Nicaragua en manos de la pequeña y la mediana empresa es muy romántico. Necesitamos marcas internacionales con capacidad. A propósito del Festival de Poesía de Granada, el legendario editor alemán Hermann Schultz presenta un libro inspirado en Fernando Silva. Su amor por los niños y su amor por la vida. Esta historia que él me contó estaba creciendo en mi cabeza. Y un año después he escrito este cuento. Y además, la sátira de las noticias en La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.